¿Cómo tú te llamas? Fabricio ¿Y qué estás pintando ahí? ¿Qué pintura más linda? Parece un cielo con un mar ¿Te gusta pintar? Vamos a ver ¿Mamá, y ellos pintan en la casa también? Sí, a veces Pero no es pintura así, sino que le usas un crayón Está bien, a ver Gracias ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tú pintas en la casa también? No me mientas A ver, ¿y qué pintaste? ¿Qué has pintado hoy? Explíqueme, ¿qué has pintado? ¿Qué estás pintando? Espalda todavía Espalda todavía, ¿no? Ah, no, pero ahorita venimos para ver lo que pintaste Ahí por, al menos Está en proceso Sí, los pintores tienen que tener paciencia ¿Y usted se llama, mamá? Vanessa ¿Y usted, tío? Entonces tú apoyas siempre a los sobrinos Eso es importante Eso es importante Y que en la casa lo hagan también ¿Verdad, papi? ¿Eh? Sí, ¿no, Fabi? Sí No, 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 no